La delegación de estudiantes puneños llegaron ya por Arequipa, van pues rumbo a la ciudad de Lima van a la marcha de los cuatro suyos, hoy los puneños radicados en Arequipa le han preparado unos desayunos, vamos a ver pasajes de este informe Bien para todos nuestros amigos de Radio Pachamama, en estas horas de la mañana las delegaciones de Puno, precisamente las organizaciones sociales encabezadas por esta central de barrios los compañeros del SUTE y también los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano y la Universidad Nacional de Juliaca en estos buses que arribaron al día de ayer también hacia la ciudad de Lima en protesta y en rechazo hacia este gobierno ejecutivo Lo cierto es que a estas horas de la mañana encontramos que había familias puneñas quienes radicarían en esta ciudad de Arequipa, quienes estarían proveiendo de alimentos para todos los estudiantes para todos aquellos viajeros quienes también estarían arrumbando para esta ciudad Yo creo que es importante poder señalar a toda esta comitiva quienes han desplazado hasta estas horas de la mañana y han estado haciendo la atención para todas las familias que vienen arrumbando y habrían repartido ya al momento mil raciones de comida A razón de ello vamos a conversar con la familia de Sarmiento Muy buenos días Pachamama Radio para toda la región de Puno ¿Qué les lleva a ustedes el poder compartir este desayuno también con todas las delegaciones puneñas que enrumban a la ciudad de Lima? Ante todo muy buenos días a la población puneña La motivación que tenemos nosotros es precisamente la indigación que sentimos con este gobierno que está ejerciendo la paz de manera totalmente equivocada que está usando nuestro gobierno y también solidaridad con nuestros paisanos ya que nosotros somos de la tierra Ustedes vendrían a ser una familia de desagüadero Exactamente ¿Cuántas raciones ya habrían repartido hasta el momento? No las tenemos contabilizadas pero un aproximado entre mil a mil doscientos Bien, yo creo que es importante el trabajo que vienen haciendo en todo caso nuestros paisanos de la región de Puno acá en la ciudad de Arequipa podían atender Muy buenos días para Radio Pachamama para toda la región de Puno ¿Cómo es que se estaría entregando estas raciones a las familias puneñas? ¿Qué les ha llevado el poder hacer este compartir este desayuno para estas delegaciones que se dirigen a la ciudad de Lima? Si le decía, ¿qué es lo que le lleva a compartir a usted esta ración, este desayuno con estas delegaciones puneñas? Estamos colaborando nosotros para los que están yendo a la tierra como viernes siempre, porque muchos también nos están pasando los viernes a nosotros por esas matanzas nosotros estamos colaborando a los que están yendo a los jóvenes polines a los jóvenes estudiantes por eso estamos colaborando nosotros acá Ya, listo Muchas gracias, muchas gracias Yo creo que es importante los compañeros también que están en todo caso compartiendo yo creo que es importante a la familia Sarmiento a la familia Sarmiento quienes están en todo caso repartiendo estas raciones de comida a estas delegaciones no solamente de la Universidad Nacional del Altiplano a aquellas también comitivas, las organizaciones sociales que el día de ayer han enrumbado hacia la ciudad de Lima por lo tanto hay muchos buses que todavía están en la ciudad de Arequipa que todavía están haciendo su paso por esta ciudad importante y esperemos que para el día de mañana 19 se pueda llegar a esta ciudad capital donde sería el día central de esta paralización, de esta movilización a nivel nacional repito, hemos transmitido desde la ciudad de Arequipa siempre resaltando la labor que emprenden algunos punneños como es esta familia Sarmiento del distrito de Desaguadero quienes estarían haciendo este compartir con las diferentes delegaciones que ya vendría a ser más de mil desayunos para todos los hermanos quechos y aymaras que habrían hecho su paso por esta ciudad de Arequipa bien estaba transmitiendo para ustedes José Churaira presidente de la central de barrios donde también estamos colaborando a Radio Pachamama con todos los acontecimientos que también estaría suscitando a ver, vamos a conversar finalmente con un vecino presidente de un barrio vecino para Radio Pachamama para la región de Puno los diferentes presidentes de los diferentes sectores también estarían arrumbando a esta ciudad de Lima Sí pues, señor José creo que estamos con una sola mente con una sola idea de poder conseguir creo nuestro anhelado sueño de poder viajar a Lima y así conseguir también nuestras peticiones que todo el Puno y sobre todo todo el Perú creo que estamos repitiendo la denuncia de la señora Lina Boluarte y sobre todo lo que es el cierre del Congreso y creo que estamos con las mismas pilas puestas y seguir adelante ha habido en todo el camino no solamente el cariño de todos los paisanos sino también estamos viendo en esta ciudad de Arequipa que habría familias que también serían de la región de Puno que estarían haciendo un compartir para todas las delegaciones ¿qué le lleva a esto? porque es muy emotivo todas las acciones que realizan nuestros paisanos pero ¿qué tanto vendría a ser el compromiso de aquellos que arribamos a luchar a la ciudad de Lima? Creo que ellos también están con el mismo corazón que todos nosotros el compartir sigue que en el trayecto nosotros hemos visto también de que puro cariño de parte de casi en toda la carretera hablamos de nuestros hermanos desde pueblos pequeños que también sí nos han esperado y gracias a ellos agradecerles de todo corazón y creo que tenemos ese mismo proposito entre todo el peru ellos también creo que tienen esa misma mente y por esa razón creo que nos han compartido el cariño de ellos bien vecino muchas gracias era el vecino presidente de una urbanización de nuestra ciudad de Puno quien también hace el despliegue hacia nuestra ciudad de Puno repetimos las delegaciones recién están en la ciudad de Aequipa y existen familias de nuestra región quienes también están haciendo el compartir para las diferentes delegaciones repetimos todavía hay buses pendientes que el día de enero habrían salido de nuestra región de Puno hacia la ciudad de Lima en este momento nos encontramos con un par de delegaciones encabezada también por los estudiantes de la UNAPUNO la central de barrios y el glorioso vamos a tratar de conversar también con más dirigentes a propósito de este compartir que se está realizando a ver compañero usted como dirigente universitario para Radio Pachamama cuál es el sentido respecto también a estas familias que estarían haciendo el compartir para estas delegaciones que se dirigen a la ciudad de Lima antemano muy buenos días nos sentimos muy acogidos aquí en la ciudad de Arequipa por todos los compañeros paisanos de la ciudad de Puno de toda la región de Puno antemano están apoyando todo el trayecto y esperamos que sigan apoyándonos vamos a hacer eso bien muchas gracias es un compañero dirigente de la Universidad Nacional del Altiplano repetimos en estos buses se encuentran las delegaciones de la ciudad de Puno de la provincia de Puno donde estaría en todo caso presente estas comitivas donde también repetimos resaltamos la labor que estarían realizando nuestros hermanos que radican en la ciudad de Arequipa haciendo este compartir con más de mil desayunos hasta el momento bien ha transmitido para usted José Chureira presidente de la central de barrios quien va a estar llevándoles todas las incidencias para la página de Radio Pachamama en Puno